Da la siguiente sesión numérica, le hemos dado algunos de los términos de esta sesión, le hemos dado precisamente los 5 primeros términos de la sesión, 3, 6, 12, 24, 48. Vamos a enumerarlos, si este es el orden, aquí tendríamos, este sería A sub 1, primer término, sería 3, A sub 2, C1 sería 6, el tercer término sería 12, el cuarto sería 24, el quinto sería 48, y así sucesivamente. Coloco algunos términos de la sesión, ¿qué me interesaría? Bueno, me interesaría saber cuáles serían los siguientes, y también sería interesante saber cuál es la ley de formación para calcular estos términos. Digamos que quiero calcular A sub 5, lo tengo determinado, quiero calcular A sub 20. ¿Cómo yo buscaría A sub 20 si no tengo una ley que me permita una expresión garantizada para determinar el número que corresponde al término 20? O sea, hay algunas cuestiones que son interesantes poder calcularlas. Vamos a lo siguiente. Comenzamos. Tengo organizado A sub n, y me dan en un orden los 5 primeros términos. Existen varios tipos de sesión numérica, entre ellas vamos a ver las dos más características. Las que son aritméticas y las que son biométricas. Y recordamos, para que una sesión sea aritmética, debe cumplir que la diferencia entre dos términos consecutivos debe siempre dar igual, o sea, sea constante. Ahora, si yo resto A sub 2 menos A sub 1, 6 menos 3, me daría 3. La diferencia me daría 3. Si recto A sub 3 menos A sub 2, 12 menos 6, me daría 6. Ya estoy viendo que la diferencia entre el segundo y el primero no es igual que entre el tercero y el segundo. Tampoco entre el cuarto y el tercero, o sea, la diferencia entre un número y su anterior no es constante. Por lo tanto, estoy garantizando que la sucesión no es aritmética. Porque lo que hay que cumplir en esa mente es que esa diferencia siempre me dé una constante. Un número igual. Vamos a ver si es entonces geométrica. ¿Qué hay que cumplir para que sea aritmética? Que el cociente, o sea, la división entre un término y el anterior siempre sea constante. Vamos a ver. 6, si yo divido entre 3, me daría 2. 7, 0, lo divido entre el segundo, me daría 2. 24 entre 12, me daría 2. 48 entre 24, me daría 2. ¿Qué estoy viendo? Que siempre hay que dividir un término entre el anterior, me da constante. Y ese número, precisamente, va a llamar R, que es la razón o la división entre un término y su anterior. Por lo tanto, si una sesión cumple esta condición, que siempre un término entre el anterior da constante para toda la estructura de la sesión, entonces esta sesión es geométrica. Por lo tanto, ya sé la forma en que tiene la sucesión. Es una sesión geométrica. Y a partir de aquí, entonces vamos a empezar a elaborar los elementos que hemos hablado de geométrica. Si es geométrica, entonces se cumple que cualquier término de la sucesión geométrica va a ser igual al primer término multiplicado por su razón elevado al mismo número del término menos 1. Siempre y cuando n sea mayor o igual que 1. Siempre n debe ser positivo y a partir de 1. Vamos a ver si esta estructura, que es la que estamos dando, para una sucesión que sea geométrica, que cumple la condición, repito, que siempre que divida un término entre el anterior, me dé siempre la constante, cumple la condición que me devuelva los términos que estoy planteando. Vamos a comenzar. Y empezamos valores a la n. Vamos a buscar a sub 1. A sub 1. ¿Quién sería? Vamos a hacerlo directo. ¿Quién sería a sub 1? Sería el mismo a sub 1 por... ¿Quién sería? A sub 1 es 3 por... ¿Quién es r? R es 2. Me quedaría 2. ¿Y quién es n? Cuando digo a sub 1 es 1. Me quedaría 1 menos 1. ¿Cómo exponen? ¿Qué me daría esto? 3 por 2. 1 menos 1 es 0. 2 a la 0 es 1. Y 3 por 1 da 3. Quiere decir, hemos obtenido 3. ¿Quién sería a sub 2? Debe darme 6. Ahora, ¿quién sería? A sub 1 por 2 elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Y 2 a la 1 es 2. 2 por 3. Me quedaría aquí. Me daría 6. Como vemos, se va cumpliendo la ley de formación. ¿Quién sería? En este caso, 48, que sería a sub 5. Sería a sub 1 por la razón elevado a la 5 menos 1. ¿Quién sería a sub 1? A sub 1 es 3. Por 2, 5 menos 1 es 4. ¿Cuánto vale 2 a la 4? Es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. Por 3, 48. Estoy garantizando que, entonces, la sucesión a la cual estoy hablando sería el primer término, que es 3. Por la razón que es R, que es la razón 2 elevado a la 5. A la n menos 1. Esta razón, que es 2, con esta estructura, me garantiza la ley de formación de esta sucesión numérica, que en este caso es geométrica. Que es decir, la ley de formación de esta sucesión es 3 que multiplica a 2 a la n más 1. Y garantizo que si el que estudia n por el valor terminado me va a dar el valor del término. Ya hemos determinado eso. ¿Cómo hallar la forma de la sucesión? O sea, la ley general o de formación de una sucesión a partir de varios elementos de ella. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar esto como una primera expresión, la forma de hacerlo. Y vamos a considerar otra estructura. Vamos a considerar que en una sucesión a sub n, yo conozco, vamos con esta misma, conozco el primer término, no conozco el segundo, no conozco el tercero, no conozco el cuarto y conozco el quinto. O sea, me están dando a sub 1, que es 3, y a sub 5, que es 48. No conozco ni a sub 2, ni a sub 3, ni a sub 4. No los conozco. Ni tampoco conozco la ley de formación. Solamente conozco el primero y el quinto término. Pero me dicen que es una sucesión geométrica. O sea, conozco de una sucesión geométrica el primer término y otro término cualquiera. En este caso conozco el quinto. ¿Cómo podría determinar los restantes términos, los intermedios que están interpolados entre el 3 y el 48, entre el primero y el quinto? O sea, a sub 2, a sub 3, a sub 4. ¿Cómo lo busco? ¿Y cómo busco su ley de formación? Sabemos que, como es la misma, me debe dar 6, 2 y 24, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Y la ley de formación es la misma, por supuesto, me daría 3 por 2 elevado a la enoción. Pero hagamos los dos, pues repito los 5 términos. Conozco solamente el primero y uno cualquiera. En este caso conozco el quinto. Puede ser otro, el sexto, el séptimo, otro término cualquiera. En este caso repito, el primero y el quinto. ¿Qué voy a hacer entonces? Si hay hométrica, sabemos que la ley me dice que a sub n, un término es igual al primero por la razón elevado a la n-1. ¿Qué necesito para buscar a sub 2? Si yo conozco a sub 1 y conozco la razón que es 2, sencillamente multiplico el primero por la razón, me da 6. 6 por la razón, por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. Y así, sencillamente. Es decir, cada término multiplicado por la razón me daría el siguiente término. Por lo tanto, yo tengo 3, que es a sub 1. ¿Cómo buscaría a sub 2? Si conozco r. Si conozco r, multiplico 3 por r y me daría el segundo por r, que es 0 y así, sencillamente. Por lo tanto, lo que me interesa para este ejercicio, si conozco un término y otro término en el lado, no conozco los que están interpolados en el medio, lo que me hace falta es buscar r. Entonces, utilizo la fórmula que conozco de la sucesión genética. Y voy a utilizar el término, en este caso, que sería a sub 5. Cuando están dando, lo conozco. Entendríamos. ¿Qué es a sub 5? A sub 5 sería igual a a sub 1 por r elevado. Recuerden que n vale 5. Pongo 5 aquí. 5 menos 1. Esto me está diciendo que a sub 5 es igual a a sub 1 por r elevado a la 4. Es lo que me queda. Vamos a sustituir. ¿Conozco a sub 5? Sí. ¿Conozco a sub 1? Sí. Por lo tanto, lo puedo sustituir. 48, que es a sub 5, igual a a sub 1, que es 3, por r a la 4. Y vamos a despejar r a la 4. 40 de 8, 3 pasa dividiendo. 48 entre 3 me daría 16, igual a r a la 4. Si 16 es r a la 4, r no es más que la raíz cuarta de 16. Y la raíz cuarta de 16 es 2, porque 2 multiplicado 4 veces, o sea, 2 por 2 por 2 por 2, me daría 16. Ya encontré la razón. Si conozco la razón, podría buscar a sub 2. ¿Quién sería a sub 2? Sería a sub 1 multiplicado por la razón. 3 por 2, 6. Y así podría buscar. ¿Quién sería a sub 3? Sería a sub 2 por la razón. 6 por 2, 12. Y así podría buscar todos los términos que aparecen en la asociación. A sub 3, a sub 4, sencillamente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Puedo buscar la ley de formación de esa asociación? Vamos a ver. Si tengo esos elementos, podría buscarlos. Y eso me permite también, después calcular cualquier otro elemento que quiera determinar. ¿Conozco la razón? Conozco que la razón nos dio 2. Conozco el primer término, que es 3. Conozco la razón y el primer término. ¿Y cuál es la ley de formación? Esta es la ley de formación. Me dice que a sub n, o sea, la asociación, es igual al primer término por la razón a la n-1. Vamos a sustituir. ¿Qué sería la forma de la asociación? El primer término, que es 3. ¿Conozco, en este caso, la razón r? Sí, la calculamos en 2. 2 elevado a la n-1. Y hemos buscado la ley de formación de esta asociación geométrica. Y eso es, esto me permite, para terminar ya el ejercicio, si quisiera determinar ahora otro elemento de esta asociación, digamos, a sub 10, digamos. Si queremos buscar a sub 10, no tendríamos que estar multiplicando. Por eso, ¿quién sería a sub 10? Sería 3, que es el primero, por 2 a la 10-1. Y me quedaría a sub 10 igual a 3 por 2 a la 9. No voy a calcularla. 2 a la 9 sería 2 multiplicado 9 veces por 3, y me daría el valor de a sub 10. Entonces, yo podría buscar los valores de cada término a partir de conocer la ley de formación de esta asociación geométrica.